Bienvenidos todos a un nuevo gameplay de Dictator No Peace Ay no Nuevo gameplay de Dictator No Peace Donde comenzaremos atacando a Belice Por pesado Digo, Países Bajos por pesado Adiós Nunca fueron bienvenidos a todos modos Si, Azúcar Que rico Podríamos ir a por Niger O a por Chad Vayamos por Niger Porque Chad es muy Chad Upgrade No, no suficiente plata Parece que si Ok, vámonos Me parece en un minuto Sí, lo hicimos Ay no rebeldes Espera, ¿estos radioactivos? ¿Químicos radioactivos? Hoy no ¿A qué no mejor te acamo a sudan para que Chad sea muy Chad? No, a lo mejor te enseñe porque ya tengo bastante plata para invertir en te enseñe Tres estrellas Tres estrellas Ok Solo queda esto Listo Ahora vamos por Tanzania Uy, se me olvidó que va a dar a Cascar Exitía Y hay anuncia No 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 Pero no Otra No Ya, no No Porque Yo Funa, le digo Niger Esto está en sonido Brasil Coco y oro No, no me gusta el oro No me gusta romper los dientes Aunque nunca he comido coco Ah Hoy creo que eso fue mucho ¿Listo? Estamos listos para ir a Sudán Vamos a Chad y a Botsuana Nosotros querían Namibia Namibia Sudáfrica, Marruecos, Argelia Libia y Egipto Sí, lo hicimos hoy ¿Ovejas? Y oro Bueno, pues Chad No, mejor por Botsuana Y después Namibia O como se pronuncie Tenemos que invertir mucho menos Que no hay naval ¡Listo! ¡A por Botsuana! Uno, dos... Cinco países en cuatro minutos invadidos Y ciento ochenta y tres De plata por segundo ¿Cuántos países nos quedan? Dieciséis ¡Sí! ¡Sí! Diamantes y minas Eso es lo mismo Pero bueno A ver ¿Y tú? ¡Ja! Nací todos los países ¡Ay! Africanos tienen la misma Y el de armada atrás Ok Listo Estoy farmeando plata Yo me sé qué hacer tan lento Pero wow Uh oh Ok Granja Y pescadería A punto de ver que aún no han revueltado los de Congo Daimantes Diamantes 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 ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Ay! ¿Qué hace? ¿Qué me quieres? ¿Y? ¿Ahí? ¿Y tú? Dos estrellas Ok Ahí está Estamos listos para invadir Libia Creo No Murió el lago Tachat Cobre Petróleo Cae el avión No sabemos que Egipto Chat Argelia Marruecos Y Sudáfrica Eh No crees que te voy a salvar Sé que eres muy chat Pero When you send the trash Listo Chat Estoy mirando Todos ustedes En especial tú ¿Aceite vegetal? Guau Seguro se va a hacer lo mismo con Ucrania Y Y Ya todos saben lo que voy a hacer con Turquía ¡Ah! Ok Pa, pa, pa Listo Listo, listo Listo, listo Listo ¡Uh! Por Turquía Let's go Gusto tanto tener la voz desafinada Espera, 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 espera Ah, no, ¿verdad? Me voy a ir muy sus ¡Sí! Camisetas Me dictan upis Joyas Autos Y oro Supongo que el de oro sale de la ¡Ah! ¡No! ¡No! Ok ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A qué lugar van? ¿A qué lugar van? ¡No! ¿Cuánto tengo? ¡Van a caer! ¡Ay, no! ¡No! ¿Por qué? ¡No me di cuenta! ¡No! ¡Oh, no! Plata desperdiciada ¡Eh! ¡2 estrellas! Ok, espera Pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip Pap, 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 pip, pap ¡Venga! ¡Siempre me vengaré! ¡Siempre me vengaré! ¡Soy imparable! Uh, más plata Sí Plata Que llevamos nueve minutos Bueno, diez minutos Así que lo que vamos a hacer es conquistar los países restantes De Sudá, de Dios De África Eras muy sus Estabas mucho miedo Irak Mi gusto en la zona Donde, bueno, no voy a hablar Marruecos, es fácil Ahí está Ahí está, listo Ey Como que ya no se me acaba el dinero Ban Maku Como la capital de Malicia Más Ban Maku O algo así Sí, lo hicimos Ay no, no quería eso No quería esto No Camisas y automóviles Autos Tú sigues Tres estrellas exactas Ok Ahí está Pam 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 Ok Espera Espera Así está todo Vámonos Para Argelia Fran ¿Qué es lo que hace un poquito? Instale una Copia de este juego Con un sistema Imposible de jugar con la armada Tres estrellas Tres estrellas para pelear Uno de Uno y media Lo cual Era bastante difícil Buscar plata Por eso mismo Y que sería bien feo Con tribus Que Me da mucho miedo Egipto Sudáfrica Pero Sudáfrica va a ser tu primero Porque Tienes menos Están ventilando por ninguna razón Está Ok Sí Espera Creo que lo ataqué Ok Vengan Ok Suasi Suasilandia Le soco Ay Carbón O sea No recuerdo Hace rato Que no Que no he tenido eso Papá Ok Solo nos queda un país Para terminar este video De como 14 minutos Egipto Tres estrellas Papá 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 Ay no No Estamos quedando sin dinero Papá Ay no 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 Ay no Ay Sí 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 Justo 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 Egipto Vas a caer Egipto Uh Pás plata Oh Me gusta que esto está implementado Este tip Que está No conectado a Oman Pero que es De Oman Oh 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 man Resulta Of Oman El barquito chocando Ay Sí Lo tenemos Fertilizante Recién nos apareció No Por qué Y este no tiene una rebeldes Ay no me falta Madagascar No olvidemos a Miquel Se independizó Oh Qué mal Oh Qué mal Oh Qué mal Oh Qué mal Ya Va a ser rápido Será así Papá 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 O sea Papá O sea Miquel Papá Egipto Papá Argelia Papá Sudáfrica Papá Madagascar Papá Así de ser Todo Este parece Francia Este no Este parece Francia Sí Oh Están distantes Los del barquito Ay Ok No Ok Creo que Yo invertí mucho Pero Dejen Alargar Mi Alargar Mi Video Ok Papá 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 Ok Son Estamos todos Papá 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 Ok Me Agascar Acá Tiene Uy Alguien Cáete Sí Acá mira Tu destino Ahm Uy Que son lentos Pero Pero no Tiene fuerza Aérea Extraño Sí Por fin Tenemos Toda África Como pueden ver Esto es todo lo que hemos logrado Hoy día Muy increíble Tenemos a los países urálicos África central Montañosa Al Himalaya Mongolia Indochina No Vierna mesa África Yemen Uy Cáete Bahrein El Cáucaso Líbano Turquía Los Balcanes Plus Uralía Si vamos a llevarle Francia El Reino Unido Islandia Y la Colonia Americana Sin Brasil Bueno ¿Cuánto nos falta? Tres países Bueno Eso es todo por hoy día Espero que les haya gustado el video Chau Chau Chau